Soy Lorena Coca y esto es Latitude Inmobiliaria, todo lo que quieres saber en Dinerraíces. Hello, como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca de operaciones compartidas. Si alguno de ustedes no tiene muy claro en qué consisten las operaciones compartidas, bueno, te explico rápidamente. Como bien sabemos, las operaciones inmobiliarias forman parte de dos grandes grupos. Los de obtención, que son aquellos inmobiliarios que traen la casa, el inmueble, la oficina, el terreno y aquel que trae el cliente final que lo quiere comprar o lo quiere rentar. Es decir, estas dos partes se unen para que se haga una operación inmobiliaria. Y bueno, como son dos partes, muchas veces puede ser posible que sea por medio de dos agentes de diferentes inmobiliarias o dos profesionales inmobiliarios. La verdad es que esta es una estrategia que a mí en lo personal me gusta mucho porque puede ayudarte a expandir tus ventas, a expandir tus posibilidades, a darle mejores resultados y mucho más rápido a tus clientes. Pero también entiendo por qué muchos asesores inmobiliarios, pues no les late esta parte de compartir, de hacer operaciones compartidas porque honestamente sí puede llegar a tener muchísimos problemas y eso es de lo que quiero platicar el día de hoy. Pero antes de seguir con el tema, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Si es que aún no lo has hecho, me dejes tus comentarios, tus likes, saben que eso me ayuda muchísimo a llegar a nuevas personas. Pero ahora sí, entrando a tema. Pues sí, efectivamente las operaciones inmobiliarias compartidas pueden ser un verdadero dolor de cabeza y seguramente muchísimos de ustedes han de tener historias donde me comparten muchas veces en redes sociales y que les me encantaría que me compartieran aquí en los comentarios si tienen algunas historias, porque eso nos nutra a todos y nos ayuda a no cometer los mismos errores. Y bueno, a mí también me ha sucedido que he tenido operaciones compartidas o he tratado de tener operaciones compartidas que en lugar de realizarse con éxito, pues me llevan a una serie de problemas que además me dejan quedando mal a mí con mi cliente. Y es que pues el tener una operación compartida, pues se multiplica también las posibilidades de errores. Pero si lo hacemos súper bien, puede dividir el trabajo y ayudarnos a tener más operaciones inmobiliarias. Entiendo que muchos dicen, no, yo no quiero compartir porque pues imagínate, me van a quitar el 50% de mi comisión. Bueno, eso sí es cierto, pero también te quitan el 50% del trabajo. Eso te ayuda a que puedas atender a más clientes y tener más posibilidades. Entonces aquí te voy a compartir algunos de los tips que creo que te pueden servir muchísimo para que puedas hacer una operación compartida con éxito. Y todo esto con base a todo lo que yo he vivido y creo que siguiendo todos estos pasos puedes tener una operación compartida súper exitosa. Y como ya lo he mencionado varias veces, esto se trata de hacer equipo. Somos dos personas tratando de tener un objetivo en común, que es hacer una venta o una renta. Y si nos vemos como equipo, siempre será muchísimo más fácil llegar a un resultado en común. Porque así entendemos que cada uno tiene responsabilidades, pero también obligaciones. Entonces, lo primero que yo creo que es esencial, es que si tú tienes el inmueble, es que des la información súper, súper clara. ¿A qué me refiero con esto? A que hagas fichas técnicas. Me ha llegado N cantidad de veces que asesores inmobiliarios me llenan mi WhatsApp de imágenes y la información en una nota de voz. Que eso complica muchísimo, muchísimo el trabajo del otro asesor para hacérselo llegar a su cliente final. Porque al final del día, él va a tener que transcribirlo y ponerlo de una manera ordenada y profesional. Entonces, si tú tienes el inmueble, sí te recomiendo que hagas fichas técnicas. Recuerden que hay herramientas que ya te lo hacen automáticamente, como puede ser Easy Broker, que ya se los he recomendado anteriormente. Y bueno, de esta manera, pues tú te vas a ver muchísimo más profesional si mandas la liga de tu página de internet o tu ficha técnica para el otro asesor. Y también le vas a robar muchísimo trabajo para que él se lo comparta a su cliente. Pero también es muy importante que si tú tienes el cliente que quiere rentar o que quiere comprar, que también preguntes. O sea, si bien es la responsabilidad de quien tiene el inmueble de darte la información, también es tu obligación el preguntar. Y es que a veces me ha pasado, y no solamente conmigo, sino también con mis asesoras, que no solamente se te olvidan los datos del inmueble, sino se te olvidan las preguntas esenciales que tienes que hacer en una operación compartida. Una, compartes comisión. ¿Cuánto compartes? Y la segunda, ¿a qué porcentaje traes esta comisión? Esto es bien, bien importante, porque a veces hacemos esta pregunta hasta el final, ya cuando se cierra la operación, y obviamente quedamos en súper desventaja. Entonces, estas son las dos preguntas que tienes que hacer. Yo siempre recomiendo que te tienen que compartir el 50% si es que vas a hacer el 50% del trabajo. De otra manera, si tú, por ejemplo, solamente vas a dar un referido, es decir, recomendar a alguien, pues lo que es estil es que sea el 20%. Cada quien va a negociar lo que crea que es más justo o lo que cree que merece. Pero si vas a hacer el 50% del trabajo, no aceptes menos del 50% de la comisión. Y bueno, hablando de porcentajes, esto dependerá de la zona en el país o del mundo en el que te manejes. Pero bueno, en donde yo estoy, en la zona centro de México, se maneja por promedio el 5%. Entonces, por lo regular, si te comparten el 50%, a ti te corresponde el 2.5%. También una pregunta muy importante es que digas que es antes de impuestos o después de impuestos. Porque esto también, pues te va a mermar si es que ya incluye esta comisión los impuestos. Te va a mermar la comisión. Entonces, estas son las primeritas preguntas que debes de hacer para que no haya malos entendidos más adelante. Y que si te dicen, no, pues yo te voy a compartir el 30% o el 20% o un porcentaje que tú no vas a aceptar, pues no se lo mandes al cliente antes de que tengas esta información y pues no pierdas tu tiempo. Y bueno, una vez que ya tengas la información clara, precisa, ya se la hayas enviado al cliente y tu cliente pueda mostrar interés, es muy importante que registres tu cliente ante esta inmobiliaria. Porque de esta manera, si el cliente vuelve a preguntar por otro medio, pues sepan que ese cliente se enteró de esa propiedad por medio tuyo. También es importante que firmes contratos. Y esto siempre se los digo. De manera verbal, desgraciadamente, pues la gente no cumple su palabra. Es por eso que he creado un set de asegura tu comisión, por si todavía no tienes este tipo de contratos, donde tienes una operación compartida con otro compañero y firmas un convenio de compartir comisión. En este set vas a encontrar tres documentos. La carta de comisión compartida, que es la que tienes que hacer con un asesor externo, o sea, para este tipo de operaciones. La carta de pago de comisión con algún otro cliente propietario o también el contrato de prestación de servicios con o sin exclusiva. Y bueno, ya que tú tengas este contrato firmado, también es muy importante que tú te asegures que tu compañero tiene firmado a su vez con el propietario un contrato donde le van a pagar la comisión. De nada sirve que tú tengas firmado un contrato con tu compañero si al final del día él no tiene firmado un contrato con el propietario porque se vuelve una cadena domino donde todos salen perdiendo. Entonces, checa muy bien esto antes de dar una cita. Y bueno, si ahora seguimos con este mismo proceso de venta o de renta, pues el siguiente paso sería ir a una cita para mostrarle la propiedad al cliente que quiere rentar o que quiere comprar. Y para eso te recomiendo muchísimo confirmar la cita con tu cliente y ser muy puntual. Me ha pasado muchísimas veces que yo llego a la propiedad y pues el asesor que trae esta propiedad no ha llegado o no trae las llaves o no nos abren. O al revés, que yo tengo la propiedad y el asesor no llega y llega su cliente o llega el asesor y no llega su cliente porque no le confirmó la cita. Y bueno, eso se vuelve a una cadena de errores que es muy importante por eso que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde. Quien tiene las llaves de la propiedad, quien tiene el cliente, pues tiene que confirmar la cita. O sea, todo este proceso va a ser muchísimo más sencillo si ambas partes hacen lo que le corresponde. También a la hora de mostrar la propiedad me ha sucedido que muchos asesores pues nos ven como competencia. Y esto al final del día creo que si bien sí lo somos, en esta operación somos aliados, somos compañeros y tenemos un objetivo en común. Es por eso que creo que tenemos que hacer equipo y apoyarnos en mostrar la propiedad y no sentir que porque alguien está agregando un comentario que le puede servir a tu cliente, pues es una agresión o es algo que trata de invadirte. Al contrario, velo como que lo quieres sumar. Por supuesto que hay que ser muy cuidadoso con la información que le des al cliente de tu compañero. Por ejemplo, en el sector inmobiliario está muy mal visto que le des tu tarjeta de presentación o tu teléfono a su cliente porque se percibe que te lo quieres saltar, es decir, que lo quieres dejar fuera de la operación y atender directamente a este cliente. Entonces tienes que ser muy educado, tienes que sumar, pero también tienes que tener mucho cuidado en cómo te reflejas con su cliente y siempre decir siempre a través de fulanito o de fulanita para que no haya malos entendidos. Y bueno, si tu cliente que quiere comprar o quiere rentar está interesado en la propiedad pero quiere hacer una propuesta económica, bueno, siempre, siempre le recomiendo que se haga por escrito. Si tú aún no tienes este formato, te lo voy a regalar, así que ve a mi página y que en el código propuesta vas a poder descargar este documento completamente gratis para que tu cliente te lo pueda llenar con muchísima facilidad y tú puedas asegurar que esta propuesta tiene una formalidad. Muchas veces cuando damos una propuesta verbal, pues el cliente después dice ah, pues sí, déjame pensarlo porque en realidad pues solamente como decimos en México te estaba calando, estaba viendo qué tanto se bajaba, qué tanto no, pero al final del día vas quemando cartuchos y más si tienes a un asesor inmobiliario que te está ayudando a cerrar esta operación. Entonces, siempre hazlo por escrito. Esto le da mucho más formalidad a tu cliente propietario y también a tu compañero inmobiliario para que no haya ningún problema. Hay que ser mucho más responsables cuando tenemos a otra agencia inmobiliaria o a otro profesional inmobiliario en esta operación para pues no tener malos entendidos. Y bueno, una vez que ya exista una propuesta aceptada, es muy importante que cada uno lleve lo que le corresponde de cada cliente. Por ejemplo, si tú traes al cliente comprador o arrendatario, pues es tu obligación hacerle su expediente, darte cuenta que todo está completo, darle la cita, llegar a tiempo, todo lo que corresponde a ese cliente. Y lo mismo del otro lado, si tú tienes al cliente que tiene el inmueble, pues que sea un inmueble que se pueda vender, que estén todos los documentos completos, que esté legalmente bien, hacer el expediente, llevarlos a notaría. Y obviamente los gastos que le correspondan a cada cliente, pues tú también tienes que asegurarte que se lleven a cabo. Siempre de una manera súper responsable y con mucha comunicación. Esto es bien importante. A veces tenemos este error de si no hay avances, no decirlo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Supongamos que tenemos pendiente el último predial del año, que no está pagado, y entonces esta obligación es de mi cliente propietario asegurarme que pague el predial. Pero por X o por Y razón, no lo ha podido pagar porque la oficina está cerrada, porque salieron de México, porque lo que tú quieras. Bueno, si aún no se paga y no tengo nada que decirle a mi compañero, bueno, aún así es importante avisarle los no avances. Es decir, decirle, oye, ¿sabes qué? Fíjate que no lo ha podido pagar, pero ha sido por esto y ya me dijo que el miércoles queda. O sea, que aunque no ha habido avances, tú sí tengas contacto con tu compañero, porque muchas veces esta falta de comunicación pues se malinterpreta con una falta de desinterés. Y a veces, pues no quiere decir que no estés trabajando. A lo mejor estás sobre el cliente, dándole seguimiento, haciendo tu trabajo, pero si no lo comunicas, tu compañero no se entera. Entonces, es bien importante que tomes esto en cuenta para que no haya malos entendidos al final del día. Es bien importante que ambas partes se involucren durante todo el proceso. Me ha pasado con asesores inmobiliarios que nada más quieren, pues no sé, mostrar la propiedad y que tú te encargues hasta la firma. Y la realidad es que es un trabajo en equipo y si se quiere el 50% de comisión, implica el 50% de trabajo. Entonces, aquí es bien importante que lo tengan bien en claro que ambas partes tienen que estar desde la visita al inmueble hasta la firma de contrato de arrendamiento o la firma de pago de compra-venta, ¿no? O de firma de escrituras. Todo el proceso hasta el final, ambas partes tienen que estar presentes porque eso es muchísimo más profesional y pues ambos clientes se sienten acompañados y se sienten con muchísimo más certeza. También algo muy importante que me gustaría mencionar es la parte de privacidad, de discreción. Aunque no sea directamente tu cliente, que sea de tu compañero, también es tu obligación tener muchísima discreción y privacidad con su información. Eso también forma parte de tu trabajo porque forma parte de la misma operación. Recordemos que somos equipo. Y bueno, al final de este proceso que esperemos que hayamos seguido todos estos tips, todos estos consejos que seguramente hay muchos más que me encantaría que me compartieras. Creo que sí es muy importante dar retroalimentación a nuestros compañeros, pero siempre con muchísima educación, con muchísimo respeto, con muchísimo tacto. Siempre tenemos forma de mejorar nuestro trabajo, pero siempre dicen que la manera del pedir y está el dar. Entonces, tengamos mucho cuidado en decirle, oye, ¿sabes qué? Si me hubiera gustado que fueras más puntual oye, creo que podría ser, me hubiera gustado tener más comunicación contigo, pero siempre con este, con el objetivo de que todo sea para algo mejor porque la idea es seguir haciendo más operaciones compartidas y pues hacer el 50% del trabajo y poder hacer, atender a más clientes al mismo tiempo. Espero que te hayan servido estos tips. Si tienes más, no olvides compartírmelo. Muchísimas gracias. Te invito a que me sigas en mis demás redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!